Porque al final tú ya no eres como líder la responsable del resultado, tú eres la responsable de la gente que logra el resultado. Si el empleado se siente reconocido, las utilidades suben de la empresa de todas maneras. ¿Qué es reconocer a un colaborador? Reconocer a un colaborador es cuando no es solamente un instrumento para lograr el resultado. Primero aclarar que controlar es cosas y influenciar es personas. Nosotros tenemos tres círculos. El primer círculo es el círculo de control. Pero cualquier objetivo que tú te pongas a pensar en este momento va a ser casi casi imposible de lograr solo con lo que controlas. Porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Entonces hay que influenciar. Es totalmente inconsciente. Tú comienzas a sentirte comprometido. Con estos dos círculos nosotros lograremos nuestros objetivos. No siempre se logra. Esforzarte un montón no te asegura el éxito. No esforzarte sí te asegura el fracaso. Y yo siempre les digo a las personas, cuéntame las 10 preocupaciones más importantes que has tenido este año y cuáles de esas se hicieron en realidad. Y muy pocas se hacen en realidad. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que al igual que yo es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es controlar e influenciar para conseguir mis objetivos. Y para conversar sobre este tema quise invitar a Miguel Montalbán. Él es especialista en desarrollo personal y profesional, aparte de un conocido en el mundo de las redes sociales. Tiene también un libro, no sé si uno o más. Está por salir el segundo. Está por salir el segundo. O sea que un capo. Y de verdad, yo lo vengo siguiendo hace ya un tiempo. Me parece súper interesante todo lo que comparte, lo que comenta. Y quería traerlo a este espacio para que ustedes también lo puedan escuchar y aprender un poquito de él o con él. Así que bienvenido, Miguel, por estar aquí. Muchísimas gracias, Jimé. Muchísimas gracias. Yo encantado de venir y hacer lo que más me gusta, que es hablar. Me encanta. Y bueno, para los que te están escuchando, que no te conocen, no sé si les podrías contar un poquito sobre ti. Escuchamos al inicio que eres ingeniero industrial, pero de ingeniero no tienes nada porque eres más comunicador que ingeniero. Cuéntanos un poco. Sí. Yo viví confundido, ¿no? Viví un poco, no sabía lo que quería, como creo como que muchísima gente. Yo cometí un error cuando recién salí del colegio y posteriori a la Marina. Ellos cometieron el error de aceptarme. Estuve muy poquitito tiempo y me fui y estudié ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Me encantó. Fui maravillosamente feliz estudiando ingeniería. Cuando terminé, dije, yo no quiero ser ingeniero. Ya era ingeniero, pero yo no quiero trabajar en ingeniería. Trabajé toda la vida en cosas relacionadas a los negocios. Ok. Ok. Marketing, ventas, muchas ventas. Creo que es una maravilla trabajar en ventas, trabajar en ventas, siempre aprendan lo que es vender. Y poco a poco la vida me fue llevando hacia muchas cosas dentro de los negocios. Pero siempre yo tenía el bichito de las personas. A mí siempre me interesaban más las personas que la empresa, las personas que los procesos, las personas que la tecnología. Y me rehuí a hacer eso porque yo decía, no, las personas, no es lo mío. Bueno, yo soy ingeniero, tengo un MBA, lo hice en Chapel Hill, en Carolina del Norte. Y cuando dije, bueno, vamos a tratar de probar entre que las personas y la empresa, hice una especialización en negociación e influencia de personas en MIT. ¡Wow! Sí, fue maravilloso. Yo pensé que lo conocía todo en temas de educación hasta que hice esa especialización. Una maravilla, ¿verdad? Y sí, al final dije, ok, sí, las personas son lo mío. Y hace ocho años, este año vamos a cumplir ocho años dedicándonos por entero a las personas. ¿A qué me refiero? A que hago acompañamiento tipo como mentor. Este podcast se llama Mentores Emprendedores. Yo hago mentoring, un acompañamiento no solo a emprendedores, sino también a ejecutivos, a directores, gerentes. Y hacemos muchas conferencias, charlas, team building, team bonding, un montón de cosas que hacemos con las empresas. La verdad es que somos felices. Siempre hablo en plural porque somos un equipo de gente que tiene la misma misión, el mismo propósito. Y es una maravilla, en verdad. Me presentan como de todo. Tengo todo esto que te he contado y a veces me presenta como tiktoker, ¿no? O sea, que resumen, te encanta la comunicación, pero estás apasionado por las personas. Y a mí me gustaría entender, o sea, sé que vamos a llegar en un rato al tema principal del episodio. Pero sí quisiera saber qué es lo que te apasiona de las personas. O sea, qué sentiste en ellos. Porque, de hecho, no sé si es que todos los que somos como medio comunicadores, creadores de contenido, tenemos estas como similitudes, ¿no? Que nos gusta hablar y que nos gusta mucho crear comunidades. Y creo que eso es el esto de amar a las personas, ¿no? Y tener una fascinación por ellos. Entonces, me da mucha curiosidad saber qué es lo que te gusta tanto de las personas. Y hoy por hoy que trabajas ya ocho años en esto, ¿qué piensas? O sea, ¿cuál es tu diagnóstico, tu resumen, no? ¿Estás preparada para esto? Sí. Mira, a los comunicadores, porque al final creo que todos somos comunicadores unos más que otros. No tengo ningún título de comunicador, pero comunico. Creo que nos interesa la persona porque al final el responsable del mensaje eres tú. Si tú quieres que la persona realmente te entienda, pues tú tienes que saber adecuar ese mensaje para la otra persona. Emisor, receptor, el emisor es el responsable. Se acabó el no, pues yo le dije, no, pues yo mandé correo, ¿no es cierto? Entonces, tú eres el emisor y tú te encargas del mensaje. De hecho, tenemos una vocación de servicio. De hecho, de hecho. Yo estudié en colegio de curas y cuando estaba en cuarto de secundaria o quinto, le dije a los curas que yo creo que quería ser cura. Los curas me miraron y se rieron porque sabían que no. Y me mandaron a hacer un ejercicio que se llamaba el arte de orar. Y me dijeron, si tú logras hacer esto cuatro semanas, ven de nuevo con nosotros. Ni cuatro horas creo que duré, ¿no? Y no era lo mío, de hecho. De hecho, no era lo mío, pero sí era servir. Sí era servir. Entonces, cuando uno comunica, sirve. Porque uno quiere mandar un mensaje hacia las personas. ¿Por qué me interesaron las personas? Porque somos complicadísimos. Un mundo. Somos un mundo y al final somos un mundo porque estamos llenos de emociones. Entonces, cuando tú comienzas a trabajar en las emociones, comienzas a lograr cosas que tú creías que iba a ser imposible lograr. Solo. Yo siempre cuando comienzo, obviamente te podrás imaginar la cantidad de gente que trabaja conmigo y que me dice, Miguel, es que no soporto a mi jefe. Yo le dije, bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar tres meses y vas a ver cómo te va a caer bien tu jefe. Y no necesariamente porque tu jefe es el que cambió. Tú eres el que está cambiando. Aprendiste a ver a tu jefe de otra manera. Obvio. Eso se trata. Y por eso trabajo con gente. Es un mundo. Es rico. Es lindo. Es demandante. Es retador. Porque no es calibrar una máquina. No es encontrar una solución física. Y además es que él tiene que creer en mí. Él tiene que confiar en mí. Y tenemos que trabajar juntos en esto. Pero como yo les digo, yo tengo una o dos horas a la semana contigo nomás. Y eso es el mejor de los casos. El resto del tiempo estás tú solo. ¿Y cuáles son los resultados que tú has visto en estas empresas o en estos equipos? Porque es bien importante, ¿no? O sea, antes de ir al tema principal, para todos los que lideramos empresas, queremos crear empresas. Así sea que no tenemos una empresa propia y trabajamos dentro de un grupo, pero tenemos que liderar un grupo porque somos jefe diario o lo que fuese. ¿Qué tan importante es? Porque muchas veces las personas confunden de, no, la parte emocional, déjala de la puerta para afuera, ¿no? Este, como que acá no somos amigos, somos profesionales. Y yo ahí siempre he tenido esta creencia como tú de, oye, pero cómo la persona que está pasando un problema súper difícil en su casa va a venir y dejarlo en la puerta del trabajo. Es imposible, ¿no? Y cómo haces para no pasar esa delgada línea en la que te entiendo, te apoyo, vamos, cómo lo solucionamos. Ahora, porque conozco todo tu vida y tus problemas, entonces, no sé, puedes pedirme mil permisos y lo que sea, ¿no? Entonces, es importante saber qué resultados has notado. Y un poquito, dándoles un poquito de tips sobre este tema que entramos al punto que también se propuso sobre liderazgo de equipos, porque me imagino que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Pero, ¿hay algún tipsito que nos puedas dar? Mira, la pregunta más valorada en época de pandemia fue, ¿cómo están las cosas por casa? Se hacen investigaciones, se hacen encuestas a nivel global. Hay empresas que se dedican a esto. Y la pregunta más valorada fue, ¿cómo están las cosas por casa? O sea, cuando ya no te preocupas solo por mí, te preocupas por lo que hay detrás de mí, ¿no es cierto? Ese es el resultado. El resultado es que realmente, genuinamente, que a mí es una palabra que me encanta, genuinamente te preocupe tu equipo. Porque al final, tú ya no eres como líder la responsable del resultado. Yo sé que la gente me mata cuando digo esto. Tú no eres la responsable, tú eres la responsable de la gente que logra. Exacto, de llevarlos a ese objetivo. Correcto, yo siempre, cuando yo, toda la vida yo le digo a la gente que trabaja conmigo, tú dime a mí cómo te hago la vida más fácil. Esa es mi chamba. Mi chamba, por supuesto, yo vendo, por supuesto, bueno, soy emprendedora, soy emprendedor de corazón y de sangre, pues hace todo, ¿no es cierto? Pero ahora, cuando uno puede tener un equipo de trabajo, ¿cómo te hago la vida más fácil? Exacto. O sea, ¿cómo logro que tú logres los resultados? Como soy un facilitador y no alguien que te pone trabas o te bloquea, ¿no es cierto? Lléname 20 formatos, lléname eso. ¿Para qué, no? Y para que esto no quede solamente en palabras, los resultados de las empresas que están demostrados aumentan significativamente cuando el empleado se siente reconocido, es la palabra. Si el empleado se siente reconocido, las utilidades suben de la empresa de todas maneras. Pero reconocido, ¿qué significa? O sea, significa, tómate, doy un premio por tu buen rendimiento, o significa, me importa tu bienestar y cuando necesitas, yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué es reconocer a un colaborador? Reconocer a un colaborador es cuando no es solamente un instrumento para lograr el resultado. Es como que tú tengas un amigo. ¿Cómo reconoces a un amigo? Estando ahí cada vez que necesita y escuchándolo en las buenas, en las malas, apoyándolo y siendo tu mejor versión con él cuando puedes. Ya te respondiste. Eso es lo que significa ser reconocido en una empresa. O sea, tu jefe no te podrá decir, oye, vamos, te invito a una chela, oye, para que solucione un problema, quizás sea con un amigo o un café, no sé. Pero si necesitas salir a sentarse contigo a la banca, conversar un rato para ayudarte con algún problema, Javi, para ti lo hace. Lo va a hacer. De todas maneras lo va a hacer. Porque tú no eres un instrumento. O sea, si el jefe está pensando, oye, tengo que hablar con esta chica porque tiene que vender más o tiene que lograr el resultado y a qué importa hablaré, te juro que no le va a ligar. No le va a salir bien. No va a lograr el resultado. Pero si el jefe dice, oye, qué interesante, que de verdad me preocupe esta chica, o sea, porque es parte de la familia. Claro, quiero entender cómo la ayudo, qué le falta, por dónde la pueda yo sumar. Exacto. Porque son complementos. Acabo yo de ver una entrevista que le hacen a Steve Jobs. Es una entrevista. Él hace como una charla en una universidad. Yo todavía hago la broma en mi video y digo, qué suerte esos estudiantes reciben a Steve Jobs. Acá me reciben a mí. Yo voy a las universidades a dar charlas. Y a Steve Jobs le dicen, ¿qué has aprendido? Y él dice, lo que ha aprendido es a tratar a la gente a largo plazo. A pensar, cada vez que una persona tiene un problema, tengo que pensar que esa persona va a estar conmigo por lo menos 10 años. Pero genuinamente, no digo, tengo 10 años. No, sino cómo la ayudo pensando que todavía nos falta 10 años de trabajo. De recorrido. Interesantísimo. Me ha dejado grabado porque creo que una de las cosas más difíciles para los emprendedores es que crecemos y que eventualmente lideramos equipos a nuestra corta edad. Porque yo pienso que el liderazgo es un arte que se va generando con el paso del tiempo y con mucha experiencia. Yo no creo que nadie nace sabiendo ser, o sea, sí tienes habilidades de líder, pero no cómo liderar un equipo para conseguir resultados. Y mucho vemos la teoría de plasma sí en el papel, con ABC de Y, prioridad, este gestor de tarea, foco, meta, mídelo, ¿no? Paso ABC. Pero siempre estaba mi pregunta detrás y nunca lo hemos hablado en los 50 y pico episodios que hay en este podcast de cómo lograr entender que esa persona es una persona, es un ser humano que viene con un montón de mochilas y cosas atrás, ¿no? Y cómo me ha encantado. Te voy a invitar para otro episodio para hablar de eso. Me encantaría, déjame que complemente esto con una cosita nada más. Sí, claro. Es la empatía. O sea, tú necesitas como líder muchísima empatía y dejemos de pensar en que empatía significa ponerme los zapatos de la otra persona. Ponte en el corazón de la otra persona. O sea, si tú no sientes como siente la otra persona, va a ser muy difícil, muy difícil que tú logres entenderla. Y para cerrar esto, para preocuparnos más, pero para actuar más, es que a mayor carga laboral es menor la empatía. A mayor carga laboral, menor la empatía. Menor la empatía. ¿Del colaborador o de tuya? De todos. De cualquiera. De cualquier ser humano, es normal. O sea, si yo como jefe tengo demasiada carga laboral, no voy a tener tiempo de sentarme a sentir cómo siente esta persona de corazón. Pero tú, fíjate en tu trabajo. Un día relax para ti, tranquila, viene gente, ¿no? Y te dice, dime, no sé qué, claro, pasa. Cinco minutos, claro. Agüita, sí, oye, tu perrito, qué bonito, vi la foto antes de ayer, sí. Pero un día que estás on fire. No puedes ni hablar. Es como, ahorita no, no. Y me detienes, no, ahorita no, por favor, no te das cuenta que soy súper ocupada. Y la otra persona dice, guau, ¿qué fue? Y sí, es que la sobrecarga laboral es inversamente proporcional, me salió el ingeniero, a la empatía. ¿Y cómo se desarrolla la empatía? Trabajando en ti mismo, que es lo más difícil que hay. Claro, porque hay personas que genuinamente no son empáticas. O sea, que genuinamente no tienen la capacidad de sentir como otro. ¿No? Y esto, si eres un líder y lo tienes que desarrollar, es como hago para sacar estas barreras. ¿No? Eso es. No es que no lo tengas, sino que lo tienes, creo yo, muy escondido. Exacto. Entonces tienes que comenzar a trabajar con él. Y justo eso nos va a llevar al tema de este episodio. Ok, entonces, ya que has hecho la introducción. Controlar e influenciar para conseguir mis objetivos. Enlightenme. Primero aclarar que controlar es cosas y influenciar es personas. No controlamos personas. Ok, eso que quede claro. Hablábamos de la empatía y tú me preguntabas, pero ¿cómo hacer para que esta gente, o para que alguna persona sea empática, o para yo ser más empático? Porque no todos nos tienen que caer bien. Hay gente que nos cae mal. ¿Por qué? Porque sí, porque somos humanos. Nos cae mal. Pero yo necesito trabajar con esta persona que me cae mal. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Yo a mis hijos cuando eran chiquitos me decía, papá, pero no me gustan las lentejas. ¿Por qué tengo que comer lentejas? Porque en la vida hay cosas que no te van a gustar y igual lo vas a tener que hacer. Este es el primer ejemplo que te doy. Entonces, hay que controlar lo que puede estar bajo tu control. Nosotros podemos pensar que hay muchísimas cosas que controlamos. Por ejemplo, si yo me estoy tomando ahorita un vaso de agua, o tomar un café, o tomar una soda con llena de azúcar. Si te auspicia, borra lo que acabo de decir, llena de azúcar. No me auspicia. Yo controlo a qué hora me despierto. Yo controlo si hago ejercicio. Yo controlo qué tan saludable es mi vida, mi alimentación. Yo controlo si medito, ya que dicen que ayuda tanto. Yo controlo con quién me veo. Yo controlo si vengo acá o no vengo acá a conversar esta súper conversación contigo. Yo controlo muchas cosas. Yo controlo si salgo a correr mañana. Yo practico yoga. Yo controlo si practico yoga mañana. Yo controlo si escribo un libro. Yo controlo muchísimas cosas. Sí. Pero cualquier objetivo que tú te pongas a pensar en este momento que tú tienes a mediano o largo plazo, va a ser casi casi imposible de lograr solo con lo que controlas. Porque hay muchos factores que influencian alrededor. Correcto. Porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Hay muchas cosas que no dependen de ti. O sea, incluso, por ejemplo, no sé, creo que en Lima no tenemos, yo no soy fan para nada de los gimnasios, pero en Lima creo que no tenemos gimnasios 24-7. O por lo menos yo no conozco. No hay. Ya, y tus horarios son terribles. ¿Y tú quieres hacer gimnasio? No puedes. Entonces, ¿cómo influencias? Ah, oye, ¿qué tal si nos juntamos 20 personas y vamos a hablar con un amigo que tiene un gimnasio y le decimos, oye, ¿por qué no nos dejas abrir de 2 a 4 en la mañana, de 3 a 6? No sé. Entonces, controlar e influenciar para lograr mis objetivos. Nosotros tenemos tres círculos. El primer círculo, que es el más chiquito, es el círculo de control. Es lo que primero tenemos que aprender. Y, ojo, lo que controlas, tienes que ser un máster controlándolo. O sea, y ahí viene un tema súper importante para el trabajo de uno mismo, que es cumple lo que te prometes a ti misma. O sea, yo tengo bajo mi control que voy a estudiar un nuevo idioma este año. Ok, cúmpletelo. Claro, no digas y lo aplaces, aplaces, aplaces. Correcto, porque eso es terrible. Después podemos hablar miles de cosas de esas, porque al final te baja la autoestima debido a eso. Porque no estás cumpliendo. Si te lo prometes, cúmplelo. Si está bajo tu control, cúmplelo. Lo que esté bajo tu control, tienes que ser una maestra cumpliendo. Eso es tal cual. O sea, tú dices, tengo este objetivo, quiero correr una maratón tal. ¿Qué estaba en mi control? Y mi control está comer saludable, entrenar por mi cuenta, juntarme con unos amigos, etc. Perfecto. Pero quizá no lo logres tú sola. Quizá haya que influenciar a esos amigos porque ellos corren de 7 a 8 de la mañana y tú no puedes, tienes que correr 6 a 7. Ya puedes. ¿Qué es? Y comienza la influencia. ¿Ok? Influenciar, solo para aclarar, porque yo siempre aclaro, no es manipular. Manipular es cuando yo quiero lograr algo a costa de lo que sea. No me importa cómo te vaya a ti. Pero si yo lo logro, no me importa que tú hagas algo para ese fin. Influenciar es distinto. Influenciar es que yo estoy pensando tanto en mí como en ti. ¿Ok? A ti es lo mismo correr de 7 a 8, yo solo puedo de 6 a 7, vamos que ayúdame. ¿Ok? Entonces comenzamos a influenciar. Si nos vamos a temas de negocios, tú puedes ponerte a pensar en cualquier cosa. Quiero vender más. Los negocios queremos vender más y que nos cueste menos. Exacto. ¿No? Evita. Evita. Y pin, pin. No, A menos B. Te da C. Y C, mientras más grande sea, mejor. Mejor. Ajá. Correcto. Para ti, para compartir, para que hagas la responsabilidad social que quieras. Para el equipo. Para el equipo, para la sociedad, para quien sea. Pero eso es el negocio. Entonces, quiero vender más. Difícilmente, si ya estás creciendo como emprendedora, va a depender solo de ti. Tú no lo vas a poder controlar. No todo. No todo. Entonces vas a tener que influenciar. ¿Quiénes son las primeras personas en las que influencias? Tus colaboradores, tu equipo de trabajo. Porque si tú les quieres decir en algún local que tienen que impulsar tal postre o tal plato, tú no puedes ir a decirles, y acá, bueno, estamos en otro mundo que es el tema de la motivación, pero tú créeme que no va a ser suficiente aunque, oye, por cada ensaladita que me vendas, te voy a darle yo dos soles en general a esto, o cinco soles, o diez, o no sé qué. Porque esa motivación extrínseca, que es la que yo recibo por hacer algo y otra persona me la da, se acaba pronto. Se acaba pronto. O sea, si a mí siempre me vas a dar cinco soles diarios. Claro, eventualmente ya me hartó los cinco soles y no me pasas a diez, no me activa de nuevo la motivación. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Entonces no hay que motivar, hay que influenciar. Para que sea algo a largo plazo. Correcto. Entonces, como influencio, tengo que conocer a la persona. Porque yo te aseguro que un equipo que trabaja en Lima, en un local en Lima, no lo motiva o lo influencia de la misma manera que un equipo que trabaja en Piura, o un equipo que trabaja en Quito, o en Bogotá, o en Miami. Tú tienes que conocer a tu gente para influenciarla. ¿No es cierto? ¿Y de qué se trata influenciarla? De saber qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, qué lo motiva. Y para saber qué lo motiva, necesitas motivos. Suena bien tontito, pero no nos damos cuenta y nos olvidamos mucho de eso. Si tú quieres motivar a tu equipo, tienes que encontrar los motivos, no los ánimos, porque si no estarías animando a tu equipo. Tú, no, vamos, vamos, venda, hoy día 10 y R, hoy día llegamos a la cuota. Ustedes pueden. Ustedes pueden, hagan lo que saben hacer. Eso es animar. Motivar es encontrar motivos. Ok. ¿Cómo se encuentran? Conociendo a la gente. ¿Y cómo tú como coach, como mentor? Si fueras mi mentor, que estoy pensando decirte como, por favor, Miguel, saliendo de aquí, te contrato. ¿Qué me dirías? Ya, Jimena, te doy una tarea como líder de tu organización. Tú vas a sentarte a tener una conversación con cada uno de tu equipo y la tienes que llevar de tal y tal manera y tienes que hacer y abordar tales preguntas o tal conversación para realmente llegar a entender qué motiva a esa persona. Ya. La receta no puede ser tan estructurada. Ok. Yo no te podría decir eso jamás. Yo no comparto eso. No digo que esté mal. Si alguien lo hace, bien por ello. Yo no comparto. Yo tengo una herramienta que se llama, y se las regalo, la llamada de empatía. La llamada de empatía. ¿Qué significa que tú le vas a decir a una persona de tu equipo? Luciana. Luciana, el martes a las 3.15, por favor, te llamo. O nos juntamos en una mesa de café a tomar un café. Solamente 15 minutitos. ¿Para qué, Jimena? No, ahí te cuento. 3.15, martes, te juntas con Luciana y le preguntas a Luciana. Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Jimena. Porque el 99.9% de las veces que preguntamos cómo están, te van a responder bien, ¿no es cierto? Entonces tú le vas a decir, no, no vale decir ni bien ni mal. Dime cómo estás. ¿Cómo te sientes realmente? Uf, y me estoy cansado hoy día porque no dormí bien. Mi perrito vomitó en la noche. Ah, mira. ¿Y cómo va? ¿Y qué? ¿Y tiene su perrito? ¿Cuántos años tiene el perrito? Ocho. Ah, ¿y con quién vives? Ay, ¿cómo se llama el perrito? Ay, mira, mi perrito se llama tal, no sé qué. Pa, pa, pa. 3.30, pasaron 15 minutos y le dices, oye, Luciana, muchísimas gracias. Vamos, seguimos. Nos vemos pronto. Seguimos chambiando. Y te voy a decir, Jime, pero... ¿Y la reu de qué? ¿Y la reu de eso? De escucharte un rato y saber cómo estás. De conocerte. De saber quién eres. Entonces esa persona cuando dice, wow, esta chica que no tiene tiempo para nada, mi jefa, que siempre la veo on fire, se ha tomado 15 minutos para saber de mí. Claro, no pedirme explicaciones de la métrica, del negocio, de la tarea. Nada. Y yo les digo siempre que como todo es práctica en la vida y así como somos muy pacientes con nuestros músculos, tenemos que ser pacientes también con nuestra mente. Entonces, si en esa primera reunión de empatía se te sale, uy, hablando de eso, me pasas por favor la venta de antes de ayer, de tal local porque no la vi, no sé qué. Ay, ¿qué importa? Ya lo hiciste, ¿qué importa? Pero poco a poco vas a ir preparándote y volviéndote mejor para hacer estas reuniones. Miguel, es que yo tengo un equipo de 300 personas, no puedo, sí, no se puede hacer eso, pero sí puedes hacerlo con las personas que están justo debajo tuyo. Claro, debajo, y que ellos lo hagan con los que están debajo. Y entonces, círculo uno, controlar. Círculo dos, influenciar. Para influenciar tú tienes que conocer realmente lo que motiva a la persona. Tienes que encontrar motivos para lograr esa motivación, para lograr el objetivo. Entonces, una vez que tú ya lo conoces, digamos, el ejemplo del perrito y que estaba cansado, y quieres que esa persona logre una meta de venta, ¿cómo haces para unir esas cosas y entender como, mira, Luciana, no sé? Es que la próxima vez que tú le digas a Luciana, Luciana, oye, estamos al 80% de la cuota, tenemos que llegar, Luciana no va a decir, espesa mi jefa, solamente piensa en el número. Ah, es como, ya hay empatía por tu jefa. Luciana va a decir, yo tengo que cumplir con mi jefa. Vamos, pues, estoy contigo. Ya me metí al equipo. Ah, ya, no es porque yo mañana le quiera decir, ay, Luciana, sé que te encantan los perros, entonces si tú me ibas a llegar a la meta. Sí, sí, Luciana, ya que estoy a esta aviación, anda volando a comprar, por favor. No, claro. Sí, no, no es que... Es un tema de generar lazos y compromisos que permiten que cuando solicitas algo, influencies de manera positiva que la gente quiera, que no tengas que ofrecer nada a cambio para lograrlo. Exacto, y que no tengas que, siquiera pedirlo a veces, para que ellos digan, no puedo no llegar a la cuota. Somos una familia, somos un equipo, no puedo no llegar. Y no es racional, ojo, o sea, no es consciente, no es, ah, y me preguntó por mi perrito antes de ayer, entonces yo hoy día me voy a esforzar más. No, es totalmente inconsciente. Tú comienzas a sentirte comprometido, identificado. Y me imagino que eso no puede ser como que una reunión de una vez y listo, tiene que ser algo muy constante. Pero ves que no solamente son las reuniones, que no puede ser una, sino que tiene que haber todo un contexto. O sea, tú no puedes terminar la reunión y voltear y llamar a alguien. Claro, y ahora... Gritándole. Claro. No, Luciana, o sea, no puede ser que al día siguiente, Luciana, imagínate que Luciana comete un error feo. Feo, porque somos humanos y cometemos errores. Y que tú le digas, Luciana, ¿sabes qué? Tu perrito podrá ser muy bonito, pero no puedes hacer esos errores. Por más que tu perra haya vomitado, no puedes llegar así acá y fregarla. Correcto. Ya basta con una noche que tu perro vomite suficiente. No. O sea, tiene que haber todo un... Y esto no es una estrategia, de nuevo. Esto es genuino. Esto te tiene que nacer. A mí me dice que hay gente que no le nace. Ok, vamos a conversar. ¿Por qué no te nace? Pero las personas que no les nace, porque quizás simplemente no les gustan estas relaciones interpersonales y... ¿Ves que si tú eres líder, tienen que gustarte? Tienen que gustarte, ¿no es cierto? O sea, yo no conozco ningún líder, buen líder, que no le gusten las relaciones personales. Exacto. Y a lo que te referías tú antes, como lazos, hay un término muy bonito que es la conexión emocional. Tú tienes que estar conectada emocionalmente con tu equipo. Si no conectas emocionalmente con tu equipo, no va a pasar nada. Y que te preocupes por ellos. Creo que es algo muy importante y va junto a lo que dijiste de este reconocimiento. O sea, hoy día... Ayer fue día de pagos de planillas. Entonces, hubo unos errores en los cálculos de las boletas de unos chicos. Y de hecho, ellos... O sea, yo cuando vi la lista de todos los pagos que habían pasado, noté como que este número no me suena. Y hablé con Recursos Humanos y le dije como, oye, no me suena este número. Y de hecho, quise que antes de que llegue esta persona a hablar conmigo o hacer una pregunta, me acerqué y le dije, oye, escúchame, me parece que ha habido como un pequeño error aquí. Ya lo hablé con la encargada de Recursos Humanos y te quería avisar que lo está revisando. Cualquier cosa, me avisas. Entonces, creo que esa persona de alguna manera se sintió reconocida porque yo también estaba pensando, no quiero que llegue a la cuenta y vea y diga qué fue y genere un malestar, ¿no? Claro, un ejemplo de súper buen liderazgo, ¿no? Y, o sea, ¿tú crees que esa persona cuando tú se lo contaste haya pensado, pucha madre, se equivocaron? No, es como que, ah, se equivocaron pero están solucionando sin que yo diga nada. Totalmente, porque es preocupación genuina. O sea, a ti no te preocupa que ese tipo vaya a poner un post en redes sociales y te genere mala imagen. No. A ti lo que te preocupa es que ese chico cuando vea su cuenta esté tranquilo. Se sienta que ha sido compensado de la manera que es. Como es justo y como quedaste tú con él. Exacto. Eso es. Es que, a ver, yo siempre digo que a mí la vida me ha enseñado a ser simple y a tratar de ser lo más simple posible en todo. Entonces, es simple. Lo único que tienes que hacer es preocuparte por los demás. Lo único que tienes que hacer es ser genuino en tus sentimientos con los demás. No te puede caer bien todo el mundo. No se trata de ser hipócrita. No se trata de, ah, si a esta persona le pregunto por su perrito entonces pasó mañana le voy a decir que se quede turno anoche porque a pesar de que no le corresponde. No, te va a salir mal. No es esta manipulación o estrategia mental ahí 24-7 ¿cómo lo logro? Para nada. Es real. Es real. Ahora, ¿por qué no es tan fácil como suena acá? Porque a eso aumentale pues todas las tareas del día a día que tiene un gerente, un director, un emprendedor. O sea, porque a ver, a esa conversación aumentale que tu cliente que te tenía que pagar al día 30 y es día 37 y no te paga. Eso te va cargando. A eso aumentale que tú tuviste un problema con tu perrito también. A eso aumentale que renunció tu mano derecha y no te avisó nadie, no te dijo nadie, que te jugó mal. Que no debería, pero bueno. A eso aumentale, aumentale, aumentale. No debería pasar si previamente habías aplicado esto. Lo que pasa, fíjate bien, qué buen ejemplo que salió, porque por más que tú influencies de la mejor manera, tú no la controlas. Entonces, no está en tus manos que lo haga o no. ¿Por qué? Y de nuevo, esta es empatía total. ¿Qué pasa si esa chica recibe 2X de nuevo sueldo? O sea, le duplican el sueldo y le dicen, oye, sorry, pero si no vienes el lunes, mañana lo perdiste. No va. Dime, sorry, mira, claro, tú como buena líder le vas a decir, ándate ahorita, ¿no? Pero, ya, imagínate que no te puso de mal humor porque tan linda tú le dijiste, anda. Pero te dio pena perder a alguien así. Y la preocupación, ¿quién va a hacer ese trabajo mañana? ¿Dónde consigo una persona nueva mañana? ¿Cómo entreno todo de nuevo de cero con la agenda que tengo a mil? Eso es. Entonces, por eso es que no es fácil. De nuevo, por las personas y por sus emociones. Las tuyas y las de la otra persona. Entonces, tú hablabas de tener tres círculos. El primero era el control que tú tenías bajo tus propias acciones y que decías, sé un máster porque si te lo prometes a ti, hazlo. Siguiente, círculo influenciar que está relacionado a, encuentra que el motivo de las personas para que a través de la empatía y de mucho simplicidad pero al mismo tiempo realidad y cariño porque yo lo veo como cariño, como ser una persona que de verdad tiene cariño dentro suyo y entiende un poco más allá de la problemática del negocio y el objetivo que somos seres humanos. Entonces, con esto tú logras a través de acciones que pueden parecer sencillas que no es que vienes ya voy a planificar esto esa influencia sobre tu círculo, sobre tu grupo, sobre tu comunidad porque eventualmente yo creo que las personas conectan y al ver que tú eres un ser humano que realmente se preocupa y es un buen ser humano ¿por qué no querrían pagarte de la misma manera? Y a la hora es como que una serie de la buena energía te regresa como buena energía. ¿Y cuál es el tercer círculo? El tercer círculo es lo que no hay que hacer. Con estos dos círculos nosotros lograremos nuestros objetivos. No siempre se logra. Esforzarte un montón no te asegura el éxito. No esforzarte sí te asegura el fracaso. Ok. Ok, entonces tú hagas esto no es que te asegure el éxito. Pucha, yo vi el podcast de Jime y no me resultó. No, no les creo, no. O sea, si yo te pongo una cancha de básquet y tira tres puntos no vas a meter. Mil veces hay que practicar para que la comiences a meter. Entonces, pero sí te acerca al éxito. Ajá. Te agrega la posibilidad, te aumenta la probabilidad de éxito. El tercer círculo es el círculo donde no queremos estar que es el círculo de la preocupación. Lamentablemente para muchísima gente porque así nos han casi criado, así nos han manipulado. Pasamos casi todo el día en ese círculo. ¿Y qué será de esto? Y la ola de calor y el niño, vendrá el niño. ¿Qué puedes hacer tú hoy por si viene el niño o no? Y como su nombre lo dice es pre, antes, ocuparte, darte trabajo, darte chamba, darte estrés. Y yo siempre les digo a las personas, cuéntame las 10 preocupaciones más importantes que has tenido este año y cuáles de esas se hicieron en realidad. Y muy pocas se hacen en realidad. Estamos preocupados y nos quitamos paz del presente por algo que quizás no sucede en el futuro. Yo sé, así contarlo es fácil decir, ah, sí, pues no, pero cuando estoy en el momento, pucha. O sea, mañana tengo un examen de, no sé, alguien nos esté viendo que está postulando a un posgrado o a una maestría en Estados Unidos, mañana tiene que haber el GMAT. ¿Y si no paso? ¿Y si no paso? ¿Y si me saco 640? ¿Y si me saco 660? ¿Pero mínimo piden 680 porque yo quiero un Ivy League? Porque, ok, está bien. Ya vemos cuando den el resultado. ¿Qué puedes hacer ahorita? ¿Todavía puedes estudiar? Yo tengo un hijo, mi mayor, yo tengo tres hijos. El mayor de mis hijos en diciembre terminó su carrera de doctor, de médico. Y tenía que dar el examen, el ENAM, creo que se llama Examen Nacional de Alumnos de Medicina. Y tienen que aprobarlo porque si no, si hayas aprobado tus 7 años de estudio, si no apruebas ese examen que te lo tome el Ministerio de Salud, no eres doctor. Wow. Un examen. O sea, si ese día te duele la panza. Claro. ¿No? Y se tiene que ir a una universidad. Es espectacular. Me encanta porque es casi Hollywood esto porque te revisan los oídos para si no tienes algún chip implantado. Ah, mancha. Solo tienes que ir con tu DNI, no puedes llevar teléfono. Eso es alucinante. Y claro, dos días antes, no sé qué, no sé cuánto, yo lo escuchaba así, hijo, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, como yo me dedico a esto, no puedo hablar mucho de esto en mi casa, ¿no? Claro, ¿cómo le haces la terapia ahí, no? Y me miran y me dicen ya, sí, pato y tus cosas, ¿no? Sí. Pero faltaba un día, entonces lo sentí y le dije, hijo, ¿qué puedes hacer ahora? O sea, ¿qué más puedes hacer? ¿Tú crees que puedes estudiar hoy día algo más de los riñones, del hígado? Ya nada vas a aprender, relájate, ándate al cine, anda a jugar una pichanga con tus amigos, anda con la enamorada de algún lado, relájate. Claro, porque estar sentado aquí en la sala pensando que no la vas a hacer. No, y ni siquiera en la sala, sino con los amigos, ¿no? Oye, y cuando el hígado, no sé qué, no, y cuando, no, no tiene sentido, ¿para qué te preocupas? Volviendo al tema de los negocios, ¿de qué te preocupa, por ejemplo, típica preocupación de ventas o de vendedores, de ventas, de emprendedores, ¿no? Ya mandé la propuesta y no me responde, ¿no? Sí, es horrible, yo lo sé, todos lo vivimos, ya mandé la propuesta y me dijo que me respondía mañana. Y no me respondió. No, sí. Y si le escribo. Y si le escribo, y si no le escribo, claro, esas son otras cosas, estrategias de comunicación, podemos hablar cuando quieras, que es otro tema, ¿no es cierto? La estrategia de comunicación, ¿cómo comunico yo? Para no mostrarme preocupado, para, no sé, para decirle que le puedo hacer un descuento si quiere. Claro, pero no parecer desesperado. Cómo le digo, ¿no es cierto? Pero ya, pero tú, esa preocupación, ¿puedes hacer algo ahorita? No. ¿Puedes llevarte a almorzar a tu cliente y llamar? No. ¿Puedes cambiar la propuesta? No. ¿Qué puedes hacer? Nada. Entonces, deja de sentirte así. Porque claro, o sea, yo muchas veces, con cosas familiares también, Y no me voy a hacerla libre de estas cosas, porque yo constantemente tengo en la cabeza, oye, si mi papá, por su salud, ¿no? Porque él es una persona frágil de salud. Entonces, ¿y si le pasa esto? ¿Y si no sale esto? ¿No? Entonces, lo tienes ahí, pero al mismo tiempo tratas de ser tu otra versión que sale y dice, basta, no le ha pasado nada hasta este momento. Pero claro, es difícil. Entonces, ¿tips, herramientas? A ver, lo básico es hacer lo que tú acabas de explicar. Nosotros no podemos, no está bajo nuestro control, sentir lo que sentimos o pensar lo que pensamos. A ver, ok, llega el pensamiento, mi papá está mal, ¿no? Mi papá está mal, no está en este momento, pero en general es frágil de salud. Ok, llegó el pensamiento, no lo pudiste controlar. Ok. Normalmente, además, identificas el pensamiento porque identificaste la emoción. Exacto, porque sentiste esa cosa ahí justo pensando en tu papá. Sentiste el miedo, sentiste dolorcito, sentiste algo y automáticamente, de nuevo, no es racional, no es consciente. Ya no es que digas, ¿en qué estoy pensando? Ah, es que mi papá está, la salud de mi papá es frágil. Ok, ¿qué puedo hacer ahorita? Pasar más tiempo con él. Llamarlo. Llámalo. Dile que lo adoras, que lo amas, ¿no? Y sí, de repente, pensar un poco, digamos, planificar, pero temas más de ocuparte, no de preocuparte. Ok, me han contado de un doctor que hay en Houston y no sé qué, no sé cuánto. Me han contado que hay un nuevo medicamento natural que puede ser. Ok, también, no te digo que se abandone, que se evada el problema o que se evada la responsabilidad para nada, pero estás en esta entrevista y te invade ese pensamiento, ok, listo, se acabó, tengo que seguir. Estás en una reunión con un cliente, tienes que seguir. Estás echada en tu cama leyendo y tienes ese pensamiento, tienes que seguir. ¿Llora? Llora si quieres, o sea, llorar es maravilloso. Dicen que el agua con sal soluciona todo, no sé si has escuchado eso, ¿no? Como el mar. Llorar, sudar y el mar. Sí. No, soluciona muchas cosas. Entonces, está bien, pero tú lo decides, tú lo eliges. No es que no terminaste la propuesta que tenías que mandarle al cliente y quedarte mal con él. Porque te invadió el pensamiento. Porque te invadió el pensamiento. Entonces, no te culpes porque te llega el pensamiento o porque te llega la emoción. Haz lo que está dentro de tu control, que es el círculo uno, que es, ok, está el pensamiento, lo identifico, me preocupa, pero, ¿qué está en mi control en ese momento? ¿Cómo acciono y sigo? Y por último, aquí hay influencio. Mi hermana lo puede, lo puede ir a visitar hoy día porque yo estoy de viaje. Oye, fulanita, anda, porfa, mira lo que creo que está. O mami, acércate a él para ver qué tal. Correcto. Este, sí, o yo voy a llamar al doctor. Entonces, siempre es lo que esté en mi control, como paso número uno, como influencio, de manera positiva y bien, saludable, para lograr ese objetivo, tratando de dejar esa preocupación de lado controlando que no está bajo tu control ahorita. Sí, tienes un máster en resúmenes. Te lo juro. Me encanta resumírselo a la comunidad porque son como, es preciso. Después, en toda la conversación, Jimena lo resume perfecto y yo me llevo el tip. No, es que es una maravilla. En verdad, lo has resumido espectacularmente. Te felicito. O sea, súper bien, eso es. La semana pasada me reuní con un cliente y me dice, Miguel, necesito que hables de estos temas. Y le digo, pero en 45 minutos no puedo. Y me dice, pero si tú lo hablas en tres minutos en TikTok. No, no es lo mismo, pero sí, una característica adicional de los comunicadores es la síntesis. Pero lo acabas de resumir súper bien, súper bien. Fíjate en qué controlas. Y en eso que controlas, tienes que ser una máster. O sea, no puedes fallarte. Amor propio no es premiarte con una hamburguesón todos los viernes porque hiciste una buena semana. Amor, bueno, de vez en cuando estás riquísimo, estás súper bien. Amor propio es cuidar. Amor propio es hacer lo que te hace bien a ti, mental y físicamente. No es que un ejercicio no me gusta. Y yo lo digo, yo comencé a hacer ejercicio, yo hice mucho ejercicio hasta los 20, 22, y me olvidé del ejercicio hasta los 45. Yo tengo 52 años ahora. Tengo 7 años, yo pesaba 33 kilos más que ahora. Tuve dos eventos muy complicados de salud. Uno a los 36 años y el otro a los 45 años. Y a los 45, hace 7, dije, ok, se acabó, la tercera es la vencida, no voy a dejar que venga y me puse las pilas. O sea, no es que yo toda mi vida sea un estructuradito, disciplina, lo último que yo tengo muchas veces es estructura para eso. pero tienes que cuidarte de amor propio y eso está bajo tu control. ¿Y cómo lo logras? Porque yo entiendo que muchas personas tenemos este ideal, ¿no? Oye, tengo que ir, no es que tengo, es quiero ir a entrenar todos los días porque sé que para mi salud, para mi mente, para mi energía va a ser bueno. Quiero levantarme a esta hora porque sé que mi día va a ser mucho más productivo si lo logro. Quiero, ¿no? pero del dicho al hecho nos quedamos en la mitad de estas promesas. Entonces, alguna herramienta. Sí, que leas hábitos atómicos que está de moda y todo el mundo lo lee. James Clear, sí. Es un maestro. Un poquito. Hacer lo que sea. hacer lo que sea atractivo. Hacer lo visible, hacer lo atractivo. Claro. ¿Te gusta Instagram? Ya. Hago 10 burpees y 5 minutos de Instagram. Listo. ¿No? Puede ser. Lo otro es que busques ayuda de gente que te quiere de verdad y un amigo, una hermana, tu hermana, papá, mamá, no sé, que por ejemplo, oye, vamos a correr juntos. Siempre el compromiso mutuo va a ser más difícil de romper que el compromiso contigo solito. Si tú quedas, bueno, hay una broma que yo no me puedo ir sin contar una broma, siempre cuento bromas que como sabes que alguien es tu verdadero amigo cuando quedas con él en salir a correr mañana, nada, nos encontramos a las 6 de la mañana en la esquina de la casa y no tienes que avisarle que tú no irás porque él tampoco. Pero el compromiso mutuo ayuda mucho. Hay una teoría del compromiso público, yo no la comparto, no sé si has visto pero alguien que sale en redes sociales a decir, comunidad, ayúdeme, voy a hacer este reto en tres meses y no sé qué. Yo no lo comparto, pero hay gente que le sirve, buenísimo. Yo también te digo que nunca creo en las recetas universales, no hay receta que sirva para todo el mundo. Claro, si a ti te motiva que la gente te esté mirando y que tú decirles cumplí el día 2, el día 3, buenísimo, úsalo. Yo tengo mucha gente conocida que se une a grupos de WhatsApp donde pasan un pantallazo de balanzas de lo que se pesa en el día o en la semana. O sea, hay formas de hacerlo y cada uno se tiene que conocer. A todos nos encanta quedarnos en la cama y no levantarnos a correr. Yo, bueno, mucha época de mi vida, una época de mi vida tuve que levantarme cuatro y media de la mañana para poder hacer yoga para no me cansar del tiempo. Ahora me levanto, me sigo levantando cuatro y media de la mañana ya casi por costumbre pero porque tengo un maravilloso hijo de cuatro patas que es mi despertador y que no se le pasa la hora y gracias a él yo soy un amante del amanecer. Me encanta. También del anochecer pero el amanecer me encanta. Y yo siempre digo que es lindo pero que lo pusieron en un horario terrible. Y siempre lo veía desde mi casa. Siempre me levantaba, escribía, journaling, meditaba, un poquito de yoga, veía el amanecer. Y ahora gracias a mi nuevo hijo de cuatro patas que lo adopté hace un año y un poquito más lo vemos desde fuera porque me saca a caminar afuera. Entonces yo también quiero quedarme en mi cama. Hoy día no sabes cómo renegué cuando me desperté, cuando me despertó. ¿No? Reniego pero después no sé si a los niños que los vas a meter a la ducha y lloran y no quieren meter esa ducha pero los que están en la ducha no quieren salir. Sí. Eso pasa normalmente. Nadie, nadie se arrepiente de haber entrenado. Nadie. De hecho sales y dices ¡Ay! ¿Por qué me demoré tanto en volver? Me había olvidado lo bien que me hacía. Todos se arrepienten de no ir. Sí. Y si no fuiste no te culpes tampoco porque ese es otro tema. Hay una, ese es un círculo vicioso terrible, ¿ya? que yo me prometo algo y no lo cumplo entonces me culpo. Entonces al día siguiente mi fuerza de voluntad es aún menor. Lo más probable es que no lo vuelvas a cumplir. Entonces no te culpes. Si quieres no sé cómo decirlo decirlo en lindo ¿no? Este, resóndrate. Claro, como oye ya. Ponte las pilas. Ponte las pilas, ¿no? Pero no eres un desastre de un ser humano que nunca cumples nada de lo que te propones. ¿Y por qué siempre soy así, horrible? Estoy destinado para el fallar. Sí, soy un loser, soy un perdedor y nunca voy a poder entrenar y mis amigos ya están entrenados. No olvídate. Listo, ya pasó, ya pasó. Ya está. Mañana, sí. Y lo otro es que también yo digo ¿no? Si tienes, no sé, 35 años levantándote a las 8 en la mañana no comiences a querer levantarte a las 4 y media mañana. O sea, es un camino. Poco a poco, 7 y media, después 7. Yo siempre les digo y les digo ahorita quieren saber cómo cambiar un hábito, cualquiera el que quieran, a partir de mañana levántese 15 minutos más temprano de lo que siempre se levantan. Levántese 15 minutos más temprano, nada más hagan, nada más en el día, hagan su vida de siempre, pero solo levántese 15 minutos más temprano por una semana y van a comenzar a decir así puedo, así puedo. ¿Qué son 15 minutos? No, mis hijos me dicen 15 minutos, son 15 minutos, papá. Bueno, son 15 minutos solamente. Levántate 15 minutos antes. Todos los días. Porque lo único que te va a llevar a un éxito grande es un éxito más pequeño. Y es la disciplina constancia. Disciplina, constancia. Como lo haces, hay miles de métodos. ¿Quieres leer el chico este, el marino este que tiende la cama primero? Léelo. ¿Quieres leer hábitos estómicos? Léelo. ¿Quieres leer? Lo que quieras, hay para todos. Hay para todos los minutos y colores. ¿Quieres tener el app que mide tu progreso? Tenlo. Ten todo lo que quieras, todo lo que quieras ten, pero hazlo. Y si no lo haces, bueno, se vale bajonearse también, se vale fallar de vez en cuando. No somos unas máquinas. No, pero, pero es una vez. Claro, que los triunfos sean mucho más, mucho mayores, con mayor cantidad que las, que las, las batallas contra ti mismo, ¿no? Claro, no al mundo, sino que tú. Porque eventualmente, como dijiste, ¿no? Eso se resume en la autoestima, y al final esa autoestima es nuestro motor y la forma en la que nosotros nos vemos que nos lleva a impulsarnos, porque a la hora de la hora nadie va a ser tu cheerleader, nadie es tu porrista que está ahí, vamos, jime, tú puedes. eres tú el que realmente se la cree que puede o no se la cree y a la hora de la hora quien te forma esa visión o mentalidad de la persona, en este caso, tú, eres tú misma. Entonces, si te fallaste, te fallaste, te fallaste en esas cosas que puedes controlar, eventualmente dices, entonces no estoy bajo control de nada y ni mis cosas propias cosas puedo hacer. Ni siquiera de mí, ¿no? Ni siquiera puedo controlar lo mío. Te cae en este círculo vicioso de no lograr y no llegar a ningún objetivo. Yo hago unipersonales cada cierto tiempo. El último que hice, lo hice en noviembre en un teatro y en un momento regalé unos stickers a la gente que fue y el sticker dice, a mí me gusta mucho, el sticker dice, no me falles, solo te tengo a ti. Yo cada mañana mirándome en el espejo. Ay, qué lindo. Eso es. Sí. Muchas veces el discurso motivacional te lo tienes que dar tú. Tú mismo, tu pep talk es a ti. Es a ti. O sea, tú eres quien no te tiene que fallar. Nadie se va a preocupar más por ti que tú. Ya lo saben, gente, a cumplir sus promesas a ustedes mismos como paso número uno para lograr los objetivos mayores. Y como para ir cerrando, quiero saber de qué se trata primero tu paz mental, luego todo lo que te propongas. Es un libro lleno de tips muy concretos y fáciles de aplicar como los que hemos hablado hoy. para justamente lograr esa paz. Paz no es meditar en el Tíbet. Paz no es cuando tu cerebro no piensa. No, el cerebro está hecho para pensar. Sí. Es como cuando tu corazón no lata. No, te mueres. El cerebro está hecho para pensar. Entonces, no se trata de no pensar, se trata de estar presente, mindfulness, hay un montón de términos, pero en general es estar en paz contigo, es estar bien, es sentirte bien con lo que eres en este momento. En este momento no te falta nada. Es sentirte bien. Claro, en este preciso instante estoy sentada aquí, ahora conversando con mi café, teniendo una conversación chévere. Sí, y no te falta nada. Estás en paz. Estás en paz. No siempre es tan maravilloso el tema, ¿no? Mis hijos se enferman, la gente pierde el trabajo, las empresas quiebran, estamos llenos de retos, pero de nuevo, eso no lo puedes controlar, eso te llega a ti y tú vas a saber cómo lo controlas. Ese libro es una serie de tips, de estrategias que yo utilicé. Yo tuve un cambio de vida rotundo en los últimos años, todo comenzó en el 2008 y eso llegó hasta el 2016 a que yo me dediqué por entero a las personas, lo que comentamos al principio, ¿no? Y en ese cambio, en esos años de mucha búsqueda, de torbellinos, de remolinos, de tormentas, de todo un poco, yo investigué mucho para sentirme mejor, porque necesitaba sentirme mejor. Por supuesto, tienes ayuda profesional, por supuesto, hay que recurrir a todo, pero también tú tienes que encontrar lo que más se adapta a ti, lo que se adecua a ti. Y eso lo puse en este libro, este libro lo escribí entre 5 y 6 de la mañana durante 4 o 6 meses, el 2020, durante la primera pandemia. Justamente porque yo decía ¿qué necesita la gente en este momento? Paz mental. Paz mental, necesitamos paz para pasar esto. ¿Qué control tenías en la pandemia? Nada, no controlabas absolutamente. No sabía ni cuándo iba a volver a abrir mi negocio, ni qué estaba pasando, si me enfermaron, no me enfermar. Las personas como locas porque me vacuno, ¿cuándo llega la vacuna? ¿No te acuerdas lavando todo, haciendo que solo pueda salir la mujer o el hombre a comprar? O sea, era horrible, ojalá nunca en la vida volvamos a estar así, pero había que mantener la calma, había que estar en paz. Yo hice dos cosas, comenzar a escribir y yo hago yoga y soy profe yoga, no ejerzo, es un hobby para mí, pero soy profe yoga y dije ¿qué necesita la gente? Voy a abrir salas de yoga gratuitas, online. y me inventé un yoga ashtanga yoga, es un estilo de yoga bien dinámico y me inventé un curso que era intro a la ashtanga yoga de seis sesiones y lanzaba mi comunicado por redes sociales, inscribía a gente y teníamos las seis sesiones vía Zoom, ¿no? Y este, al principio, bueno, al principio como siempre, a pesar que sea gratis, no se me articulaba nadie, pero ¿qué pasa? Si estoy dándolo gratis, yo con todo mi amor, el amor del mundo y bueno, comenzamos con seis personas, terminamos el 2021, o sea, lo hicimos como año y medio, año ocho meses, pasaron más de dos mil personas. ¡Guau! ¡Qué éxito! Genuinamente, ayudar, es amor puro, o sea, genuinamente es conexión, es preocuparte por los demás, que eso me ayudó a que la gente me vea más por redes, sí, pero te juro que no fue mi intención. Claro, no fue como buscando, como hablamos hace un ratito, ese reconocimiento, preocupación y no preocupación, pero ese reconocimiento, empatía por el otro que eventualmente decanta en resultados porque sí. porque es así, porque cuando tú le metes punche, genuinamente lo vas a, va a haber mucha más probabilidad que lo logres y eso solamente va a ser si el caramelito que me das no sale de fuera, sale de adentro. Ay, ha sido súper enriquecedor tenerte aquí, voy a leerme, ahora se me está dando por leer libros en cuestión de horas, no sé qué está pasándome, mi esposo está sorprendido, me dice, no puede ser posible, me acabé un libro en seis horas en mi viaje a Panamá y tengo el objetivo ahora de leer un libro a la semana, entonces, este me lo voy a llevar, parece fin de semana de todas maneras, me ha encantado recibirlo, gracias. con mucho gusto, es un libro muy simple de leer y es un libro que no debe ser leído una vez, creo yo, regresas a él y sobre todo es un libro típico de pastillitas que puedes abrirlo en cualquier página en algún momento y leerlo y lo vas a aplicar. Ay, qué chévere, en verdad, muchísimas gracias Miguel por haber estado aquí compartiendo con todos nosotros, he hecho una lista de temas mentales de todo lo que nos queda por conversar, ustedes son los que van a votar si quieren que volvamos a invitar a Miguel que estoy segura que todo el mundo va a decir parte dos, parte tres, así que nada, te agradezco por tu tiempo, en serio. No, yo con muchísimo gusto estoy acá, me encanta hablar, tengo la suerte, el privilegio de vivir de esto que adoro hacer, que amo hacer, que es hablar, inspirar, yo tengo un propósito muy claro que es inspirar y desarrollar personas y todos los días me levanto y trato de hacer eso, aunque lo haga con una persona al día para mí eso, ya está pagado. Muchísimas gracias a ti por la invitación. No, muchísimas gracias y no me puedo ir sin antes agradecer también a los sponsors que hacen este podcast posible, a los chicos de Sumato Brands como ya saben, junto a Esteban Barco con toda esta producción que tú también preguntabas, ¿cómo es toda esta producción? de dónde sale, ¿no? Y a Comunal por el espacio que ya tiene más de un año apoyando este proyecto y quieren seguir apoyándolo y creciendo, así que muchísimas gracias a todos ustedes por hacer este tipo de proyectos posibles y sobre todo seguir apoyando al ecosistema emprendedor con pequeñas herramientas que pueden servir para que todos crezcamos y salgamos adelante. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.